Gracias a todos, gracias por venir, se los quiero decirles que mi nombre es Tomás Cinturines y yo soy Autodefensa de Michoacán, estoy por Mireles, viva, viva Mireles, viva el Código Viva los Códigos de Tensas y Estarias, por Ayochilapa señores, estamos por Juegos, estamos por México entero Viva México señores, viva los hombres de huevos que defienden a su familia señores Fuerte, antistano, corrupto, criminal, Benrique, Peña Nieto y todos los Códigos de Dios Viva México, viva Mireles, viva el Código de los Códigos de Tensas y Estarias Viva el Código de la República, viva el Código de la República, viva México Y vamos todos en la nueva fuerza, los esperamos aquí el primero de mayo La revolución ya comenzó señores, ya basta de sus ciudades a la serpente, viva México Viva México